Diccionario. Arroba diccionario. Gallina. Es un ave doméstica de la especie Gallus gallus domesticus, conocida principalmente por su producción de carne y huevos, y es una de las principales fuentes de alimento en el mundo. Las gallinas son animales de hábitos diurnos que se caracterizan por su capacidad de poner huevos de manera regular, incluso sin necesidad de fertilización por un gallo. Tienen un cuerpo cubierto de plumas, patas fuertes y cortas adaptadas para rascar el suelo en busca de alimento como semillas, insectos y plantas. Además de su valor alimenticio, las gallinas desempeñan un papel en la agricultura y ecología, ya que ayudan a controlar plagas y mejorar el suelo con sus desechos. En muchos países, también tienen un significado cultural y simbólico asociado a la fertilidad y la vida doméstica.